Regresé de la muerte El siguiente relato fue compartido por un suscriptor quien no presentó más información que la mencionada. Se trató de contactar nuevamente para verificar si quería compartir más detalles, pero no se tuvo éxito. Más aún, en su correo expresaba que él sentía que era necesario dar a conocer lo que le había pasado hace varios años. Sin más, he aquí el relato directamente de sus palabras. Hace tiempo, me sucedió algo que llegó a marcar mi vida por completo. Significa tanto para mí poder compartirles esto, que espero que ayude a alguien más en su vida, pues me ha enseñado que, si algo a lo que le tememos mucho es a la misma muerte, vivir esa experiencia y saber lo que se siente, hace que cambie todo nuestro panorama sobre ella. Sin embargo, esto me sucedió a mí cuando yo era tan solo un niño. Mi nombre es Federico. Soy el tercero de cuatro hijos. Hoy en día, soy oriundo del municipio de Morelia, en Michoacán de Ocampo. Actualmente, ya tengo los 25 años y estoy ya a pocos meses de casarme. Se preguntarán por qué les digo todo esto. Es debido que, hace años, tuve una experiencia muy cercana a la muerte que me cambió totalmente. Se trató de una experiencia que jamás he vuelto a sentir. Sin embargo, a consecuencia de haber regresado de la muerte, me han conllevado una serie de sucesos que me es complicado de explicar a los demás, o por lo menos, que me crean. Vivíamos en una zona un poco alejada del centro de Morelia, para ser más precisos, en una zona residencial privada en la que muchas casas apenas se estaban construyendo. Con mi familia, ya teníamos algunos años viviendo allí, y aproximadamente, yo tenía unos seis años cuando todo comenzó. Al tratarse de un fraccionamiento privado, mis padres confiaban mucho en la zona, y sabían que no nos pasaría nada si nos dejaban jugar afuera de la casa. Sin embargo, ellos no contaban con que a mí se me ocurrió la idea de ir a una de las casas que estaban aún en construcción. Uno de mis hermanos mayores me había retado a que entrara a la casa y subiera hasta el segundo piso, para que le demostrara que sí había cumplido el reto. A mí siempre me gustaba este tipo de juegos. Ingresé corriendo a la casa. No había nadie en ese momento que la cuidara. De hecho, ya tenía varios días sin que los albañiles regresaran a trabajar, pues últimamente había llovido mucho, por ello aún la casa estaba en obra negra. Se podía notar que le faltaba mucha construcción, e incluso cuando estaba subiendo las escaleras, me topé con que varios escalones estaban incompletos, y en vez de ellos se había puesto un tablón de madera que cubría el hoyo, y que yo llegué a pensar que servía como un escalón. Aún así, subí con cautela sin pisar aquel tablón para poder llegar al segundo piso. Allí fue cuando me percaté que los cuartos de arriba estaban sin terminar. Llegué al cuarto que tenía el balcón. Salí para demostrarle a mi hermano que había cumplido con el reto. En ese momento se alteró gritándome que los albañiles ya habían regresado y que tenía que bajar inmediatamente. La verdad, me espanté por ello. Lo menos que quería era tener problemas, así que corrí hacia las escaleras, y sin darme cuenta, pisé el tablón de madera. Este no soportó mi peso, a lo que caí de una altura considerable y me golpeé la cabeza. Aún recuerdo el sordo golpe que retumbó en mi cráneo. El impacto me provocó que me mareara y comenzara a vomitar. Después de ello, no dejé de llorar. Me dolía tanto la cabeza que cualquier movimiento me hacía sentir mal. Pude ver que mi hermano entró a la casa y me vio allí, hincado. Rápidamente me tomó con sus brazos y me cargó para llevarme hasta la casa con nuestros padres. Siendo muy honesto, no recuerdo mucho desde allí. Mi hermano me decía que estaba perdiendo el conocimiento y que comencé a sacudirme rápidamente. Al parecer, se refería a que comencé a convulsionar. Después de allí, no recuerdo nada más, hasta que estaba en el hospital. Desperté observando un techo extraño que jamás había visto. Allí estaba mi madre dormida sobre mi regazo. Le pregunté en voz muy baja si todo estaba bien, pero un intenso dolor de cabeza se propagó hasta mi cuello. Mi madre despertó y se puso contenta al ver que había despertado. Procuró que no me moviera para nada. Fue cuando en ese momento entró el doctor a platicar con nosotros. Siendo honesto, lo que nos hayan dicho, yo no lo comprendí entonces, pero sí escuché que ocupaba una cirugía de emergencia. Ya mucho tiempo después, le pregunté a mi madre qué le habían dicho y lo que me explicó fue que el golpe en la cabeza había ocasionado una hemorragia interna y era necesario drenar, pero era tanta la sangre propagada que no sabía la serie de alteraciones y complicaciones que pudiera encontrar. Pero lo que más preocupó a mi madre fueron las expectativas de éxito y de supervivencia después de la cirugía. No resultaron ser muy alentadoras. Lo que sí comprendí fue que quizás algo malo me pasaría, pues pude ver que mi mamá se había roto en llanto después de que se fue el doctor. Ahora que recuerdo, todo el tiempo mi madre me explicó lo que pasaría dentro del quirófano. Trató de explicarme de la mejor manera las cosas que pasarían y los procesos que se llevarían a cabo. Ella sabía que yo tenía miedo, pero no quería demostrárselo. Me prepararon para mi operación. Mi madre en todo momento estuvo conmigo y me acompañaba hasta donde fuéramos. Fue cuando llegamos a una gran habitación que, si no mal recuerdo, estaba muy helada. Allí le comentaron a ella que lo ideal sería que se despidiera de mí y que me dijera cuánto me amaba. La recuerdo aún con tanto cariño a un lado mío. Su mejilla estaba húmeda de tanto que había llorado. Yo, por mi parte, aún me sentía muy mareado y sin energías. Apenas podía levantarme. Una enfermera se acercó conmigo y me suministró un medicamento en un tubito que estaba conectado a mi brazo. Y cuando menos lo pensé, ya había caído dormido. Desde aquí, las cosas empezaron a tornarse diferente. Tuve una extraña sensación de paz y tranquilidad. Realmente, sentía que mi cuerpo flotaba en total oscuridad. No podía ver mi cuerpo en absoluto. Entiendo que sonara extraño, pero es que ni yo sabía si estaba allí en ese momento. Tampoco sabía hacia dónde estaba flotando o a dónde me dirigía, pero de algún modo sí era consciente de lo que sentía. Fue cuando en mi mente una voz hizo una pregunta. ¿Puedes irte o seguir en el camino? No supe quién me lo había dicho, pues su voz no me fue familiar, pero sentí una plena serenidad y confianza al escucharle. Y todo, de repente, se quedó en silencio. A pesar de que yo no los veía, pude sentir que mis pies descalzos tocaban el piso. Recuerdo que este era frío y liso. Casi puedo decir que era muy parecido a caminar sobre un vidrio oscuro. Así que comencé a caminar sin saber a dónde ir, pues todo seguía oscuro. No tropezaba con nada. Incluso sentía que podía correr y nunca me tropezaría. Fue cuando vi una intensa luz que, sin darme cuenta, ya me estaba dirigiendo a ella. Era tan intensa que parecía ser un enorme foco de luz blanca. Pero me detuve. No seguí caminando, pues algo alcancé a escuchar a lo lejos. Miré hacia atrás y el único ruido que percibía era uno donde alguien gritaba, pero no comprendía qué era. De pronto, aquel ruido se volvía más intenso. Traté de identificarlo, pero solo podía apreciar algo a varios metros de donde me encontraba. Así que me encaminé a verificar de qué se trataba. Y conforme me acercaba, aquel ruido se hacía cada vez más fuerte, hasta que pude ver a alguien frente a mí. Se trataba de una persona que estaba de pie allí. Sus ojos estaban cerrados. Repetía esa palabra una y otra vez. Era algo inevitable, pues cuando la decía, yo sentía una enorme nostalgia. Ese sentimiento se había vuelto tan profundo que tuve la necesidad de abrazarle. Así que lo hice. Y en ese momento, una intensa ola de imágenes llegó a mi cabeza. Y el sonido que aquella persona decía ya tenía un significado para mí. Aquel ruido lo reconocí como mi nombre. Mientras que aquellas imágenes que pasaban frente a mis ojos, pude volver a sentir muchas emociones juntas. Y nuevamente, pude escuchar a aquella persona que decía mi nombre. La reconocí. Se trataba de mi mamá quien me hablaba en ese momento. Me acerqué y le tomé la mano. De pronto, la luz a la que inicialmente me dirigía dejó de ser tan intensa. Y mi madre brilló con más intensidad. Y de la nada desperté. Mi madre estaba a un lado mío. Me tomaba de la mano. Estaba llorando. Y repetía mi nombre una y otra vez. Fue cuando le dije que ya la había escuchado. Ella se quedó callada y me miró. No podía creerlo. Me abrazó muy fuerte y me dijo que ya me habían considerado muerto. Pues aún había mucha sangre en mi cabeza que no lograron contener. Los doctores me vieron y solicitaron rápidamente atención médica. Después de eso, todo fue borroso. Despertaba en ocasiones y en otras solo escuchaba mientras revisaban. Después de una segunda cirugía, logré salir adelante. Los días pasaron. Recuerdo que para mí fue una eternidad estar en el hospital. Y un día, mientras estaba acostado en la cama del cuarto que nos habían otorgado, a mi padre le había tocado cuidarme esa noche. Me dijo que tenía que cenar algo. Yo me sentía aún agotado. Así que le comenté que me trataría de dormir un poco. A los pocos minutos de que él salió, pude sentir que en la orilla de la camilla alguien se sentaba, pues se había sumido ligeramente. Pensé que quizás se trataba de mi padre, quien ya había regresado. Pero me parecía muy pronto. Tan solo habían pasado algunos minutos. Entonces, en ese momento, sentí que por debajo de las cobijas alguien me tomaba de la mano y me apretaba muy fuerte. La mano la sentí muy diferente a la de mi padre. Pensé que quizás quería despertarme. Así que yo también le apreté lo más fuerte la mano. Pero al abrir los ojos, para mi sorpresa, no había nadie. De hecho, la mano que me estaba apretando se fue de repente. Ya no volví a sentir que me apretaban la mía. Me senté en la cama, pero no había nadie. Incluso la cama ya no se sentía sumida. Aquello fue el principio de una serie de secuelas que hoy en día sigo teniendo. Ya habían pasado un par de meses. Teníamos días de haber regresado a casa. De hecho, gracias a aquel incidente, había perdido varios días de clases y tenía que ponerme al corriente. Recuerdo que mi madre me dejaba las cosas sobre la mesa para que yo hiciera la tarea. Y en una ocasión, mientras estaba coloreando, pude sentir una brisa en mi rostro. Miré por reacción de dónde provenía y pude ver que uno de mis lápices de colores iba y venía. Pareciera que alguien estaba jugando con él. Yo me encontraba en silencio mientras observaba esto y antes de buscarle una explicación a lo que veía, le grité a mi mamá. Ella llegó en unos cuantos segundos, pero el lápiz ya no se movía. Esa noche decidí contarles a mis padres lo que había ocurrido en el quirófano y mientras lo hacía, muchas cosas que ya les conté regresaron a mi mente. No sé si me creyeron, pero realmente sentí mucha calma al decirles que no sentía miedo de la muerte. Y para mí, yo ya había muerto ese día. Y fue algo, hasta eso, reconfortante. Parte de la recuperación total del accidente era darle seguimiento a mi cirugía con los doctores. Aún recuerdo que, justo cuando me examinaban mis ojos, el doctor mencionaba que parecía ser que no tendría alguna secuela considerable. Pero yo tuve la inquietud de preguntarle algo. Le decía que últimamente había cosas que pasaban a mi alrededor. Comencé a ver sombras de personas en toda la casa, además que en ocasiones escuchaba que me hablaban, pero no les hacía caso. Creo que lo tomó a chiste, pues no quiso darle mucha importancia. Me comentó que quizás se trataba de mi imaginación. Creo que lo que más duele en este tipo de situaciones es que la gente no te crea. Sin embargo, mis padres resultaron ser una fuente plena de confianza, al grado que cada vez que yo les platicaba que había visto algo, me sentía escuchado. El tiempo ha pasado. Aquellas percepciones que he tenido no han pasado a más que apariciones o sombras. Afortunadamente, no me han hecho algún daño o provocado algún mal. Y ahora que soy mayor, me acerqué con una clarividente que hoy en día me ha apoyado mucho, pues me dice que se han dado situaciones en las que el tercer ojo que tenemos se abre. En mi caso, el accidente pudo haberlo provocado. Además, me dijo que cuando alguien llegaba a sobrevivir y regresaba de la muerte, la vida misma ya no se percibe igual. Espero poder contarles más de mis experiencias, pero particularmente sentí que debía contarles primero lo que me había pasado, pues a alguien le puede ayudar saber lo que sigue después de la muerte. Puede ser un lugar tranquilo y placentero. Bueno, hasta donde yo llegué. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de la muerte. Gracias por escucharnos. Relato escrito por Federico y adaptado por Lengua de Brujo.